Eso hace parte del pasado El presente lo tenemos alante de nosotros Estamos hasta los dientes esperándonos Así que madres de los putos huevos Y siga Y dígame loco si quiere Demente Pero si no tengo que recorrer toda la cepa Para encontrar algo en lo hago Al amor, hospice Dígame cómo se ve su papi Parece un modelo de revista papito Así es que me gusta Lo espero a comer esta noche No, pues es de temprano Mejor dicho mañana Seis y media de la mañana En punto Un caldito bien levanta muerto Porque esta noche su papá va Hola, ¿cómo estoy? Ese pedazo de carne ¿En qué fama lo venden? Háseme caso, sí Lo mejor es que no sepas ¿Dónde va a estar? Venga, y entonces Yo de verdad no lo puedo acompañar No, pásame Venga, cométame algo, sí Que cuando usted va a estar allá Me va a llamar Para avisarme que está bien Vea, yo no la puedo llamar Directamente, sí Yo lo que voy a hacer Es que voy a mandar un mensaje Con alguien Es que puede ser muy peligroso Hágame caso, sí Pásame esto Que mi Dios le lo bendiga ¡Casi no falta! ¡Inundar de mentas, del chillac! ¡Inundar de mentas, del chillac! ¿Qué haces, no? ¿Verdad? Eh, ¿Qué odio? ¡Qué dios de fuego! ¿Qué te está pasando, Pablo? Decime ¿Por qué con la niña Pablo, decime? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Cálmate! ¡Cálmate, hombre! ¡Me importa un culo a todo el mundo! ¡Cálmate, hombre! ¡Pablo, decime! ¿Por qué te tenías que meter con mi hermana? ¿Qué pasó? ¡Jabio! 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 ¡Me metió con tu hermana, decime! ¡Me metió con tu hermana! ¿Por qué con la mía, decime? ¡Jabio! 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 ¿Estás querido, Helper? ¿Estás bien o qué? ¿Todo bien? ¡Jabio! ¡Jabio! ¡Ah! ¿Pero qué hago, ah? Si me gusta, me gusta, me gusta, me gusta mucho. ¿Ok? Es que yo no soy un asesino como todos ustedes. Así que si me toca estallar eso, solvaste, ¿ah? ¡Jabio! 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 ¡Gracias!